Desde el 26 de abril del año 2009, la iglesia cuenta con cinco nuevos santos. El primero de ellos es Arcángelo Tadini, quien nació en Brecia, Italia, el 12 de octubre de 1846. Fuerdenado sacerdote en 1870 y fundó la Asociación Obrera de Ayuda Mutua para Trabajo Juvenil y también la Congregación de las Hermanas Obreras de la Santa Casa de Nazaret, con el carisma de vivir según el modelo de la Sagrada Familia, murió el 20 de mayo de 1912. El segundo, también italiano, es Bernardo Ptolomei, quien nació en 1272 en Siena, tomó el nombre de San Bernardo de Claraval, curado milagrosamente de una ceguera por la intercesión de la Virgen María, decidió vivir una vida de austeridad y fundó la Congregación de Santa María del Monte Oliveto de la Orden Benedictina, de la cual fue Abad. Murió a los 76 años en 1348. La tercera también es italiana. Se trata de Gertrude Comenzoli, quien, como Tadini, también nació en Brescia en 1847. De profunda devoción eucarística, ingresó a la Compañía de Santa Ángela de Mérici en 1866. El 15 de diciembre de 1882, movida por su amor al Señor Sacramentado, funda el Instituto de las Hermanas del Santísimo Sacramento. Fallece el 15 de febrero del año 1903. La cuarta es Caterina Volpichelli. Ella nació en Nápoles en 1839. Tras encontrarse con el Beato Ludovico de Casoria, se asocia a la Orden Franciscana Seglar, cultivando el culto al Sagrado Corazón de Jesús. En 1874, fundada la Congregación de las Siervas del Sagrado Corazón, con las que realiza toda su actividad apostólica, muere en Nápoles el 28 de diciembre de 1894. El quinto nuevo santo, a diferencia de los otros cuatro, es portugués. Nuno Álvarez Pereira nació en 1360. Fue un general portugués que desempeñó un papel fundamental en la crisis portuguesa de 1383 a 1395. Tras la muerte de su esposa, toma los hábitos e ingresa a la Orden de los Carmelitas. Tomó el nombre de hermano Nuno de Santa María Álvarez Pereira. Falleció en Portugal en 1431. Tomó el nombre de hermano Nuno de Santa María Álvarez. Tomó el nombre de hermano Nuno de Santa María Álvarez. Tomó el nombre de hermano Nuno de Santa María Álvarez. Tomó el nombre de hermano Nuno de Santa María Álvarez. Tomó el nombre de hermano Nuno de Santa María Álvarez. Tomó el nombre de hermano Nuno de Santa María Álvarez.